Muy buenas gente, soy Ferre y bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad de Smite 2, puesto que la secuela de nuestro juego no preferido volverá a abrir sus puertas pasado mañana día 30 hasta el día 1 de junio, a una hora sin confirmar todavía, recordad que la última fue Surprise. Mi recomendación es que sigáis las cuentas oficiales de Smite en Instagram o Twitter para enteraros de las horas, y recordad que para jugar deberéis comprar uno de los Founders Pack de Smite 2, los cuales podréis adquirir desde mi link de creador si sois de España y lo queréis para Steam o Epic. Nada de consola y en lata no os lo recomiendo porque al ser en dólares os sale más caro en la mayoría de casos, no en el caso de España que os sale igual. En este vídeo voy a repasar toda la actualidad de esta apertura, pero también algunas cosillas que se han liqueado en el pasado a las cuales no les hice vídeo y que voy a comentar en unos minutos. Lo que sí se sabe, 100% confirmado, es que habrá un par de dioses nuevos que a mínimo que sigáis dichas redes sociales ya os habréis enterado, pero podéis probar en esta alfa, aparte de los 14 dioses que ya había en la anterior, a Sol y a Hades, los cuales los tengo que reconocer que ni yo a día de hoy los he probado. Además, es posible que haya algún que otro nuevo objeto que se ha filtrado ya por ahí, así que hay más que motivos para estar atentos en este test, aunque mi recomendación es que esta vez vayáis con calma, puesto que es más que probable que todavía os parezca que hay menos contenido que en el anterior, lo cual es lógico porque solo hay un mes de trabajo en dicho parche, así que irá a disfrutar lo que haya y de chill. Y lo de siempre, que aún veo muchas dudas y no está de más recordarlo. Smash 2 abrirá 24-7 siempre que tengas un Founders a finales de verano. Fecha sin confirmar, el juego final en Free2Play para todo el mundo saldrá a principios de 2025, con lo cual no es posible jugar gratis a Smash 2 en 2024. Más cosas, si es que esta apertura de la alfa saldrá con un tornito inaugural por parte de Hyres, el cual se celebrará el día 1 y podremos ver una pequeña cata de lo que puede ser el competitivo de este juego, lo cual es raro porque no sé si habrá modo cine o cómo lo van a hacer, cosa que me intriga bastante. Además, claramente no hay ni un meta ni dioses suficientes para competitivo ni nada de nada. Por cierto, creo que se puede apuntar cualquiera, así que si tienes 4 amigos y queréis jugar, creo que aún os podéis apuntar en el link de Discord oficial de Smash 2 que estará en alguna de las cuentas de Hyres. Salga como salga, en todo caso está bien que vayamos teniendo tornitos ya pronto, aunque sean de esta forma más amateur, y seguramente con la salida del juego a finales de verano ya tengamos una promo o torneo de streamers bastante grande. Eso sí, seguimos sin noticias oficiales de ningún otro modo de juego aparte de Conques, así que en esta alfa seguiremos jugando en dicho modo. Aunque yo os adelanto que se empieza a asomar la arena en el campo de batalla de Deidades, segunda parte ahora es personal, apareciendo esta ya en algunos de los archivos del juego. Y hablando de Sol y Hades, en el caso de los dos dioses seleccionados, pues me parecen dioses que pueden ser espectaculares en un Real Engine 5, pero el ritmo de selección es bastante extraño y no consigo entenderlo del todo, o es algo en la facilidad o dificultad de programarlos, o no entiendo muy bien esta disparidad de dioses. Y sí, ya han surgido las primeras quejas, y en mi opinión, con razón, de los mismos. ¿De dónde están los asesinos en Smaid 2? Porque si bien es cierto que no hay muchos dioses, diría que solo están Fenrir y Loki activos a día de hoy, y se me hace muy poco. Aunque es verdad que en Smaid 2 puedes junglar con Chuck, Belona, incluso con Anubis o Ymiracríticos, pero aún así es una selección más rara de lo que yo había previsto. Aunque comentar que algún ser de luz, a través de un bug inintencional, consiguió jugar a una Morrigan sin ulti en la anterior alfa cerrada hace un mes, incluso se ha llegado a jugar una GKT con el mismo bug. Eso sí, ya os aviso que esta ya está siendo reworkada por Jaires sin haber salido, porque no le gustó a nadie cuando la probamos en los test. Más rota que tu corazón cuando te la declaraste. Por cierto, bastante gracioso que Morrigan ya haya roto Smaid 2 sin haber salido todavía. Creo que es su nuevo récord personal. Y ahora sí, vamos con la segunda parte del vídeo, que son los leak-eos del datamining, los cuales no son oficiales, y pueden estar sujetos a cambios en el futuro. Empezando con algo que yo os dije, y es que ya está metido el mapa de arena en los archivos del juego, pero este aún no está activo. Eso sí, parece que traerá novedades, porque aparte de lo tradicional que podremos esperar de arena con los marcadores, minions, toros y demás, parece que esta tendrá una especie de plataformas de lanzamiento que puedes activar y saltar, haciendo que al caer metas un knock-up al enemigo. También habrá trampas como cuchillas, al parecer, que te harán daño, y nuevos objetos solo para arena en forma de consumibles, o por lo menos parecen consumibles, haciendo que uno te dé un escudo temporal, y otro que hagas un 25% más de daño en tu siguiente ataque. Muy interesante todo esto, y por cierto, también hay un buffo estilo Fire Ryan en este modo. A saber. Pero también se han añadido dos mapas nuevos de otros modos de juego. El primero es un mapa de una sola línea, la cual desconocido está pensada para un uno contra uno o más jugadores, pero parece el típico mapa de duel o de just como mucho. En el mismo, Seven Titanes, una torre y un fénix por equipo, además de lugares para arpías y buffos, a los lados con una zona en el medio para la lucha. Honestamente, diría que es 90% un mapa de duel, pero no veo un Fire o nada que pueda ponerse en ese mapa. Diría que es una versión, además, muy primaria del mismo al que le falta trabajo. El segundo mapa es mucho más interesante, y tiene de nombre Rift, y parece un modo de juego totalmente nuevo. Parece un mapa muy similar a anterior, con prácticamente lo mismo, aunque cambiando su zona central. El tema es que parece haber otro plano del mapa, ya que en el medio hay un rectángulo que parece un teleport a una segunda zona del mapa, donde hay una especie de jungla bastante caótico. Lo curioso es que esta segunda zona, es donde parecen estar los buffos y objetivos del mapa, porque en la primera solamente hay dos huecos que parecen claramente para arpías, pero el espacio de la izquierda no parece que albergue ni buffos ni nada. Cuanto menos, es un diseño extraño, aunque sí que parece que es un mapa para más jugadores. Aunque tampoco podemos descartar que sea precisamente la versión mejorada del primero. Al ser datamining, tampoco sabes a qué se refiere. Con lo cual, déjame en comentarios qué crees que son estos mapas. Ah, y por cierto, también parece que han metido tres buchetes en el código, así que no sé si serán para estos mapas o para conques o qué. Por cierto, también están trabajando en cosas típicas del menú de Smite, como en el perfil de jugador, historial, logos, emotes, etc., para que te los puedas poner en Smite 2. En cuanto a más dioses que veremos en el futuro, tendremos a Modred, Susano, Thanatos y Morrigan en la lista a punto de salir. De Modred ya se liqueó el diseño hace tiempo y vamos a ver en breve sus skills. Pero también tenemos el diseño de Aladín y su genio. Y sí, tranquilos, que esto es un render de los archivos que saca el chico del datamining. No es el trabajo final de Hyres y obviamente este se verá mucho mejor. Aunque es para que os hagáis una idea de cómo va a ser. Bien, vamos a mirar ahora mismo las habilidades de Modred, ¿vale? Vamos a dar un repasillo a las estadísticas y las habilidades que ya hay en el datamining y vamos a ver qué puede ser o qué puede salir por ahí. No las he visto. Así que me va a sorprender. Por cierto, ya no habrá más directos en YouTube a partir de ahora. Solamente serán en la plataforma Morada o en mi nuevo canal de Kik, el cual os dejo abajo. Me podéis seguir, que ayudáis un montón de cara a conseguir los objetivos de contrato y ese tipo de cosas. Si os suscribís antes del 30, participáis en el sorteo de un Founders de Smythe 2 y algunas skins en la plataforma de Kik. Actualmente hay 8 suscritos, así que son bastantes chances y ayudáis bastante el canal. Vamos allá. Modred. Primero nos ponen un poquito las stats iniciales de las que podemos sacar que posiblemente sea un asesino. La vida es más o menos... Todos tienen la misma nivel 1, más o menos. Si te fijas en Smythe 1, obviamente, ¿vale? Es una vida que puede encajar en guerrero o en asesino. Lo que pasa es que al tener tanta attack speed 1,3, pues seguramente sea asesino porque la suelen tener un poco más alta que los guerreros. Eso sí, desconozco. No tengo ahora mismo en la cabeza las stats de Smythe 2. No sé si las de Smythe 2 igual cambian un poquito y esto podría llegar a ser guerrero. En principio consideraremos que es físico, 100%. Puede ser guerrero o asesino que posiblemente asesino, ¿vale? Nos dicen que es un dios físico, usa algunas piedras preciosas, ya sean habilidades, ya sean pasiva, en fin, va a ser críptica la información, tendremos que irla averiguando. No puede confirmar si es asesino o guerrero, pero mirándose estadísticas, como yo he pensado, parece que es asesino. Implementa un nuevo atributo llamado GRUAD, que es IRA, ¿era IRA? Si no, habré puesto una corrección. Con un valor de 100. Tiene algunos efectos relacionados con las venas que se muestran en el siguiente modelo. El modelo ya se vio hace tiempo y eso. Ataque básico tiene una cadena de cuatro ataques, con lo cual debería ser asesino seguramente. Los guerreros no suelen tener más de tres. Hay alguno que sí que tiene cuatro, pero suelen tener tres. Uno de los ataques tiene un ángulo grande, pero un radio pequeño, es decir, será chiquito, pero matón, ¿vale? Tendrá un ángulo, o sea, así, como una especie de cono a lo mejor, pero será más pequeñito, ¿vale? Bien, eso para limpiar min nos puede venir bien de la jungla, etc. El ataque básico está relacionado con la pasiva y la ulti, seguramente es esto, probablemente se acumula. Pasiva. Pasiva implementa un nuevo atributo llamado IRA. Vale, tenía yo razón, bien mi inglés. Funciona como un medidor de energía, la pasiva está relacionado con la ulti, te permite activar una segunda fase o efecto de la ulti. Interesante. Ya empezamos con dioses de pasiva que pueden habilitar más habilidades, etc. Suelen salir rotos, pero bueno, la IRA se puede llenar de alguna manera, creo que con habilidades o golpes al rollo cuchulain, a lo mejor pegando y ya está y cosas así, ¿vale? Tiene un impacto de carga, daño 30 y escala 5 de daño por nivel. Supongo que se refiere a la pasiva o esta IRA, a lo mejor es un tipo de medidor que vas contando y según cuando tengas ciertos niveles vas haciendo más daño, ¿no? Por nivel de IRA, a lo mejor no sé si se refiere a daño por nivel del personaje o que la IRA esta tiene diferentes niveles hasta llegar a 100, ya lo veremos, ¿vale? Habilidad número 1, capacidad de ataque, perfecto. La habilidad tiene una retícula y una retícula de línea, probablemente encadenadas una tras otra. Supongo que el típico círculo a lo mejor con una raya o algo así se refiere, puede ser. Tiene un ataque en cono, bueno, esto es que hasta no lo veamos visualmente, parece la típica habilidad de puseo daño barra estándar que tienen todos los dioses, ¿vale? Tiene un ataque en línea que es cada más alto que el cono y la habilidad tiene un daño adicional, no está claro cómo se aplica, a lo mejor es, pues eso, si das en la línea y el cono, pues haces doble daño, lo que sea, habilidad te cura, ¿vale? Con lo cual, si te curas a ti mismo, ya vale de solo laner, por lo más que, aunque en Smy 2 ya sabes que los roles, pues eso, ¿vale? Ataque en cono de 50 a 150, de en línea de 50 a 155, a lo mejor tendrá que ver también con el mayor de hidra, no lo sé, daño adicional de 10 a 30, ¿vale? Te cura, poquito, cooldown 10 segundos, ¡uh! Esto no pinta bien, ¿eh? Una skill que si te compras el equivalente en Smy 2 de 40% de cooldown a esto, una skill cada 6 segundos, cada 6-7 segundos que te cura y que hace un daño extra etc. Alcance 4M que en Smy 2 honestamente no lo sé, escala con fuerza, costo, cuesta mana, vale, cuidadito, ¿vale? Habilidad número 2, tiene un beneficio, no sé si era un buffo o tal, aplica desventaja al golpear, un debuffo, supongo que se referirá, ¿no? Tiene alguna especie de partículas de humo, tiene un aura tal, es decir, los ataques se pueden acumular hasta 4, daño de 50 a 210 de daño físico, el buffo, quinto de atributo desconocido, no sé a qué se refiere, honestamente, ¿vale? Si alguien lo interpreta que lo sepa, duración de la mejora 4 segundos, desventaja, te mete de 4 a 8 reducción de protecciones, ¿vale? Duración del debuffo, 4 segundos, coste de mana, 50 tal, y te da, el tema es que no sabemos, escala en fuerza de inteligencia, no sabemos qué buffo te da, si te da power, fuerza, inteligencia, attack speed, no lo sabemos, sabemos que es una habilidad que hace daño, ¿vale? que hace daño, que se puede acumular hasta 4, pero no sé si se refiere a debuffos o los daños, precisamente, que te da un buffo a ti mismo y que aplica un debuffo al rival, ¿vale? Hablía número 3, ataque de proyectil, mete slow, aplica sangrado al enemigo también, y tiene daños a lo largo del tiempo, probablemente asociado al sangrado, como si seguramente un daño inicial, daño de sangrado, escala en fuerza, daño a lo largo del tiempo, pues va los tics, básicamente, duración del daño en el tiempo, 3 segundos, vale, la tasa de ataque de daño en el tiempo, golpea cada 0,5, esto pinta bastante daño, ¿no? O sea, esta de base no es tanto, pero con los tics, cuidadito, ¿no? Cada 0,5 segundos, durante 3 segundos, son 6 tics, en principio, ¿no? y puede pegar bastante, escala con inteligencia de daño en el tiempo, es decir, es una habilidad que, el golpe inicial escala con fuerza, pero el daño de tics se escala en inteligencia, de momento tenemos una habilidad, que escala en fuerza, otra que escala en fuerza e inteligencia, y otra que también escala en fuerza e inteligencia, parece algo híbrido, ¿vale? El slow lo mete del 30%, dura 3 segundos, cooldown 12, vale, alcance 9,6, en largo, entonces este no es tan corto, el de 4 metros, el primer ataque, debe ser un ataque cortito, ¿vale? cortito, ulti, la habilidad parece dividirse en dos tipos, una, no sé si se refiere rutea, parece que sí, que esto será un root, y la otra, stunea, vale, cuidadito, un slow, un root, un stun, cuidadito, ¿vale? siendo la segunda más poder, se requiere un costo de ira, o más tiempo para cargarse, es lo de la pasiva, tiene una retícula rectangular, y parece bastante grande en el ancho, una vez activado, modder corre hacia adelante, es inmune, mientras lo ejecutan, una ulti inmune, mientras lo ejecuta, se refiere al ataque, ¿no? no que lo ejecuten a él, obviamente, tiene un escudo, a lo Lancelot, ¿vale? aplica el stun, aplica root, parece una ulti de Lancelot, de alguna manera, en la aplicación, deja un rastro de humo, y el ataque parece estar en dos fases, una arriba, y otra abajo, a lo mejor, salta, con, y cae, y algo así, ahí es donde mete el stun, quizás, no, a lo mejor salta, y crea una zona donde, es root como Lancelot, y luego cae y mete un stun, no lo sé, daño bases, en fin, escala con fuerza, también parece que mete debufos, fuerza reducida a 0.5, inteligencia a 0.5, coste de ira, 80, prácticamente se la carga entera, todo el medidor de ira, temporizador de carga, 5 segundos, como tengas que cargar algo, 5 segundos, para tirarlo, cuidado eh, que pinta bastante me, sinceramente, pero aquí para luego, cooldown 20 segundos, ya veremos, ya veremos, este es el diseño de modred, vale, que aún está sin acabar, obviamente, vale, aquí está feucho, pero bueno, es más o menos un, como se ve, con las dos espadas, etc, obviamente va a tener mucho más detalles, mucho más tal, se va a ver mejor, que esto es un render, que hace el de data mining, y poco más, bastante interesante, la verdad, es un asesino diría, diría que es un asesino, por las estadísticas, pero típico asesino, que vale de solo, y que vale de jungla, y hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado, ahora mismo estoy en directo, te puedes venir a las dos plataformas, donde ahora hago directo, recuerda que en YouTube, ya no lo hago, así que tendrás que venirte a la morada, o a la verde, y nada más, dale like al vídeo, que ayuda un montón, y dime si estás deseando, de verdad, que salgas May 2, este día 30, para viciarte, todo el fin de semana, nada más, si os quiere mucho, gracias por el apoyo, sé que los números están bajitos, y que sepáis que cualquier tipo de apoyo, en comentarios, como por ejemplo, el del vídeo, de los pros contra los bronces, me ha alegrado muchísimo, y me ha animado, a seguir en épocas, que estamos un poquito más, decaídos por las visitas, si os quiere mucho, muchas gracias, hasta luego.